Tres agencias gubernamentales junto a la Asociación de Empleados del Gobierno de Puerto Rico se unieron para evitar que nuestros viejos o personas de la tercera edad caigan en la explotación financiera. Ampliamos en nuestra Noticia del Día. Noticia del Día Varias agencias se unieron para alertar a los ciudadanos de la tercera edad sobre la explotación financiera. Y es que según el Comisionado de Instituciones Financieras, dicha explotación es un tipo de maltrato común contra la tercera edad. Es por eso que la agencia se dio la tarea de establecer alianzas tanto con el Departamento de Recreación y Deportes, la Asociación de Empleados del Gobierno y la Procuraduría de Personas de la Tercera Edad. Con el Departamento de Recreación y Deportes y con la Oficina de la Procuraduría de Personas Pensionadas y la Tercera Edad. A los fines de brindarle educación financiera y alertar a las personas de la tercera edad sobre los riesgos de la explotación financiera. Y a esos fines pues tendremos una serie de actividades, comenzando mañana en Ponce, en el Pachín Vicente, regresando entonces a Recreación y Deporte, a Plaza de Ejercicios el miércoles. El jueves entonces sería en Mayagüez, en el Estadio Centroamericano y el viernes regresamos a Casa San Juan para culminar esta semana de alerta y concienciación de personas de la tercera edad sobre la explotación financiera. La segunda fase de la iniciativa consta de una campaña de orientación a través de los medios de comunicación en la cual se ofrecerán recomendaciones a los viejos para que eviten ser víctimas de explotación financiera. Según Concepción Silva, procuradora de las personas de edad avanzada, la iniciativa de trabajo en conjunto tiene el propósito de educar y concienciar tanto a los jóvenes que cuidan a los viejos como a los propios jubilados para mejorar su calidad de vida. La explotación financiera es una de las modalidades de maltrato a nuestras personas mayores. La Procuraduría de las personas pensionadas de la tercera edad tiene como responsabilidad salvaguardar los derechos mediante la ley 121, Carta de Derechos de las Personas de Avanzada. Así que con esta iniciativa iniciamos una relación efectiva con el comisionado de instituciones financieras para que nuestras personas de edad avanzada entiendan las diferentes modalidades. Vamos a tener ejemplos vívidos de donde nuestra oficina desde defensa y protección han sido atendidos y hemos tenido que llegar en algunos de los casos hasta los tribunales. Lo que creemos con esta alianza es educar, concienciar y evitar tener que llegar a los tribunales porque hemos tomado acción correspondiente respetando y salvavandando todas nuestras finanzas. Mientras el secretario de recreación y deportes Henry Newman señaló que su agencia ha impulsado varias actividades en busca de mantener activos a los jóvenes de la era dorada. Van a tener acceso a estas charlas que son de suma importancia para protegerlos en el ámbito económico en contra de representaciones que no son productivas para ellos. Es un honor poder servir de compañero de trabajo para estos grandes funcionarios públicos para llevar este mensaje que vamos a estar llevando en las facilidades de recreación y deporte el próximo miércoles y viernes. Y en el Estadio Centroamericano de Mayagüez el jueves. De ese Santurza, Alejandro Vila y José Ángel Cordero.